Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ahorita venimos a caminar a ver el mar A ver el aterrecer mas que nada de Puerto Vallarta No y tambien venimos a ver el mar Pues ya ven que ayer hubo un escandalo De todas las alertas Ayer no, antier El domingo, todo lo que es el pacifico Por lo del volcan, el Tonga Si de hecho hubo una parte de aqui que se llama Ringon de Guayabitos Que ahi si se recorrio muy atras Pero aqui en Vallarta como es una bahia Dentro de otra bahia No paso nada Lo que si relacionado Mario a eso que dices Es que el mismo dia No dejaban entrar a la playa porque habia muchos remolinos Dentro y podian ahogarse Habia muchas corrientes de abajo del mar Y estaba la bandera roja De todos modos el mar si estaba muy picado Habia muchas olas Habia muchas olas Pero como hubo varias cosas anormales Aqui cerca de Jalisco Lo que es Colima En Manzanillo tambien hubo corrientes de mar Si en Manzanillo si se veian De hecho ahi les vamos a dejar un video que tambien se viralizo mucho Que estaban asi, se veian asi todo el mar Como que el mar agarro fuerza pero por debajo asi Pero es que es logico Alertas de Tsunami Como era un volcan submarino Pues iba a mover el mar Exacto Por adentro Exacto como sea Si cuando explota uno de montaña Si cuando explota uno de montaña Un volcan de montaña No pues ocasiona mucho daño Aquí esta realmente es la desembocada del Royal Pitillán No mas que como que la arena Se hace playita Se tapo hacia el mar No puede salir hacia el mar Si vamos alla si quieres mas cerca Mario Mira Paul ya ahorita estamos aqui Vamos a ver el hermoso atardecer Y pues miren tambien aqui hay sesion de fotos ahorita A lo que veo Sesion de fotos para la familia Para la boda O para lo que vaya a ser Y pues aqui les vamos a dejar ahorita unas tomas Del atardecer ¿Qué Paul si se dejo volar o no? Si Se había puesto batalloso No quería volar por la zona Pues ya ya esta volando ahorita Y pues Vamos a hacer unas tomas ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Paul y ahorita vamos a enseñarles lo que es la playa Si ya les dejamos unas tomas nomas que fíjense que se nos complicó Porque como esta muy cerca es el aeropuerto de aqui de Puerto Vallarta La zona hagan de cuenta que hay una linea invisible Ahi donde va el avion aquel No se si se vea un avioncito Hay una linea invisible Que no te deja pasar mas el drone Si es como una tipo maya ¿da Paul? Una maya Por eso ya no les pude hacer tomas hacia alla Porque hacia alla ya no pudo volar el drone Y pues bueno también los que le decíamos Miren ¡Oh que chido! ¡Es niña Mario! ¡Es niña! Miren lo que les quería comentar Que antes aqui Todo esto era mar Pero Con esto de las tormentas y los huracanes Se extendió La arena del mar mas para adentro Mas para el fondo del mar Pero pues la verdad A mi me agrada mucho aquí la vista De noche Si es muy bonito Y luego aparte Se puede ver toda la bahia de Puerto Vallarta Si El centro de Puerto Vallarta Alla esta miren A ver si se alcanza a ver Alla esta de aquel lado Todo eso Todo eso Es lo que es el centro de Puerto Vallarta Alla arriba Donde se ven las antenas esas Es la cruz A donde vamos seguido Ah esa donde seguido Les dejamos Ahí videos en Instagram Ahí es donde vamos Es nuestra zona recreativa Exacto Ahí nos gusta Nos gusta hacer ejercicio Ahí Exacto Mira Paul Como que allá tienen fiesta Si como que Como que fue boda Pero ahorita Están apareciendo el atardecer En ese Un tipo Muellecito Si es que Es lo que les quería comentar Que en cada hotel Hicieron un tipo Corredor Andador O andador O así Una tipo Isleta Para hacer bodas Para hacer este Varias cosas así Exacto Y toda la bahía de Vallarta Está llena de eso Excepto el área El malecón pues Si ahorita si tenemos una Que podamos entrar Vamos a entrar a una Pero ahí no creo Porque hay demasiado Coronavirus Virus O Omicron O Omicron Exacto Mira Paul Algún día Cuando sea rico Voy a vivir ahí En esos edificios Ahí en todos esos edificios O vas a venir de vacaciones Aquí mismo a Vallarta Pero en un hotel Fíjate Paul Parece chistoso Pero hay muchas personas En Puerto Vallarta Que vienen a los hoteles Y rentan un cuarto Y se quedan una noche O dos noches Exacto Pero mira Mario Te puedo decir algo ¿Qué? Para mí esas personas Son 100% inteligentes ¿Por qué? Porque hay gente de Vallarta Que va a Cancún Teniendo mar aquí también Y a otras playas turísticas Bueno Eso sí es cierto Tienen razón Pero Pues es bueno conocer De todo A veces yo digo A veces yo digo Mira Si vivo en Puerto Vallarta Puedo venir a la playa Sin que me cobren tanto dinero Y puedo caminar Meterme al mar Exacto Por eso a veces yo digo Para qué rentar un cuarto Mejor vente Hasta con una casa de campaña Te vienes Exacto Y pasas la tarde Y toda la noche Yo digo Ese es mi punto de opinión Pues También yo pienso Que el mío Mario Pero Ahí de todos modos Ustedes conozcan No le estamos diciendo nada Conozcan Paola Así como ves Todavía hay bandera roja Exacto Y hay gente nadando Y hay gente nadando Allá al fondo del mar Miren Pero pues Ya Ya pasaron dos Tres días Ellos viven la vida Mario Exacto Que nos valga Hay que aventarnos Miren Como les decía Vean los pasillitos Que hay aquí Para relajarse Incluso dan masajes Aquí también Paola Sí Dan masajes Cierran las cortinas Y terminan otra cosa Sí Miren Qué bonito Guau Cuidado Porque puede Aquí pueden irse Si vienen dos Pueden llegar tres A su casa Exacto Porque miren Qué bonito Para hacer masaje Y con esta hermosa vista Pues es una chulada Pero una cosa Que sí te digo Que la playa No es privada Aquí en México Aquí la playa Es de todos los mexicanos Exacto Aquí tú no puedes decir nada Si estás en playa Pero yo quiero Yo quiero ir allá Aquel columpio Paul Vamos a ver si alcanzamos Vamos Está fresco Hay que tenerla transportarnos Mario Vámonos Mira Paul Como vemos Ven los asientos Qué locos están Está chido Guau A lo que hay fiesta También allá de aquel lado Donde están las luces Mario Enséñale Oh de veras De aquel lado Está chido Aquí Realmente Bueno felizmente Vivimos en un lugar No Mira Qué padre están esos Paul Me gusta el diseño Sí Está chido Y pues vamos para acá Donde les quería mostrar A ver si alcanzamos Aquí está el columpio Que les decía Paul La verdad Qué padre está aquí ¿Eh Paul? Está chido Miren Oh prendieron las luces Oh Qué diferencia Es un muelle Pero escondido Qué maravillosa vista aquí ¿Eh Paul? La verdad Está muy padre Con el columpio Mirando hacia el mar Chulada Lo que me gustó de aquí De este muellecito Que hay un columpio Está bien padre A ver Paul Súbete al columpio Y si lo quebro Mario No más que no lo puedo columpiar Porque no tengo Cómo agarrarme A ver Bueno No sé Déjame a mí No Sí mira No La verdad Está muy bonito Este columpio Y está muy padre Para tomar fotos Aquí miren Porque acá atrás Está el mar Y pues es una chulada Deberían de ser varios ¿Verdad? Deberían de ser varios Así a lo largo Estaría chido esa idea De acá ya Ajá Para el atardecer Con toda la familia Sí De hecho aquí caben dos Mario Ah Es como el columpio del amor Ah exacto Ah no Yo sí quepo Si cabes Mario Y ahorita Pum De espalda Ah la verdad Está chido aquí Y está bonito Sí está muy bonito Para pasar las tardes Aquí Sí la verdad Sí está chido Y pues vamos Vamos a ver Pues sí Ya finalizó el atardecer Como pueden ver Sí ya Lo bonito ¿Saben qué es lo bonito? Es después De que baja el sol Se empiezan a hacer Los colores En todo el cielo Sí pues se ve De muchos colores Se ve como un arco iris Ajá Miran como ven Allá está Puerto Vallarta Pero como ya está oscureciendo Pues ya se empieza a ver Un poquito las luces Todo lo del centro Y pues de poco a poco Empieza a oscurecer Y se va viendo Y pues miren el mar Se está alocando Paul El mar Ahí viene el tsunami Paul Miren Y la verdad Está muy bonito Y pues ya vieron Pueden venir aquí Gratis Gratitamente Sí Está al borde de la playa Aquí no hay problema Aquí no hay Sí Aquí todo es libre Sí ¡Suscríbete!